Lo que sucedió es que Ana no sabía qué había pasado, no sabía por qué ella no estaba físicamente aquí y estaba confundida. Y por eso además el mensaje que me llegó fue el de que tenía que enterarse de qué había pasado exactamente porque ella no entendía que ya no estuviese aquí físicamente. Pero esta vez de repente era el mensaje, como me está hablando, no es su voz, pero me está hablando. Como siempre, saludos a todas las personas que nos seguís en el canal de Somos Alma. Gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros likes, vuestros comentarios y vuestras suscripciones que nos ayudan a realizar, a llevar a cabo ese proyecto que tiene la Fundación tan bonito que es el Proyecto Luz, que es el estudio de la conciencia en hospitales de España y de Iberoamérica, de la conciencia en la parada cardíaca, pero con registros en los hospitales, con registro de muerte en los hospitales. Y hoy tenemos aquí a una persona, como siempre, todos nuestros invitados son muy especiales, pero hoy no vamos a hablar de FM, vamos a hablar de una muy bonita experiencia de amor. Traemos con nosotros a Jorge Golbano, él es madrileño, pero desde 1998 vive en Sydney, Australia, y bueno, él es informático desde hace más de 20 años, es un crack en informática y a raíz de los eventos que le han pasado tuvo una ilusión, unas ganas de estudiar la conciencia y tiene un canal de YouTube que se llama Somos Conciencia. Somos Conciencia, tiene muchos hobbies, tiene muchos hobbies, un hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, perfectamente, y bueno, Jorge, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, Luján. Un placer, un orgullo, encantado de estar con vosotros porque, bueno, como has dicho, muchos hobbies, pero ahora mi hobby principal es la exploración de la conciencia y lo que hacéis en Somos Alma y en Iclovi es alucinante y, ya digo, un honor poder estar aquí y poder compartir esto con vosotros. El honor es nuestro. Gracias por estar aquí. Bueno, Jorge, hemos dicho que lo tuyo fue una historia de amor. Entonces, cuéntanos a dónde te llevó esa historia de amor, cómo empezó y vamos a ir tirando un poquito del hilo. Vale, pues, bueno, empecemos desde el principio porque esa historia de amor, bueno, empezó, es el motivo por el que estoy aquí en Australia. Empezó hace, bueno, yo vine aquí, como has dicho bien, en el 98, que fue, bueno, yo en el 97 conocí a Ana. Ella es española también, pero vivía aquí en Australia desde pequeña y la conocí estando de vacaciones ella en España. Y, bueno, pues, fue una de esas cosas en que fue ya uno de los primeros momentos, bueno, no el primero, pero muchas veces que yo me dejo guiar por mi intuición más que por el sentido común. El sentido común, bueno, pues ella vivía aquí en Australia y era un mundo diferente. Ella tenía aquí, además, ya su familia establecida. Estaba con una pareja, bueno, con lo que no estaba muy, una relación muy estable. Pero bueno, yo la conocí, decidí dejarlo todo y venirme a Australia con ella. Y es la mejor. Una historia de amor, total. Todo, todo. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Y desde entonces, bueno, pues, hemos pasado de todo aquí. Y, bueno, ella tenía dos hijos de una relación anterior, pero los criamos juntos, eran pequeños cuando nos juntamos. Y, bueno, pues, eso fue en el 98. Alguien me ha preguntado alguna vez si me arrepentía. Yo, para empezar, yo nunca me arrepiento de nada. Yo creo que todo lo que hacemos, lo hacemos en el momento que lo hacemos, lo hacemos porque creemos que tenemos que hacerlo. Pero esto no solo no es que no me arrepientas, sino que fue, ya digo, la mejor decisión de mi vida. Y siempre buscando la felicidad. Y la felicidad era estar aquí con Ana. Yo digo que tuvimos muchas, muchas experiencias, muchas aventuras, ratos muy buenos, ratos no tan buenos como todo el mundo. Y uno de estos no tan buenos, quizás, pues fue que ella tuvo un cáncer de pecho la primera vez de vino en el 2001. Lo venció, volvió otra vez en el 2007, lo venció de nuevo y volvió otra vez en el 2020. Y esta vez ya lo estaba venciendo, pero al final, pues, no pudo ser. Estaba en el hospital. Además, bueno, dices que no vamos a hablar de ECMs, pero ella tuvo una ECM. Luego me he dado cuenta, pasó al tiempo que entendí que había tenido una ECM, pero tuvo una ECM estando en el hospital. Pero, bueno, no llegó a salir del hospital físicamente porque, bueno, hubo alguna complicación. Y tras dos meses, bueno, una noche tuvo una complicación y una hemorragia. Y, bueno, pues hizo su transición. Y, como podéis imaginar, bueno, pues después de, estoy hablando de 2022 años juntos. Pues, juntos, además, todos los días. O sea, yo, todos los días. Lo calculé en el momento que pasó, que ya dejó este plano. Hice un cálculo mental y en esos 22 años habíamos estado separados, o sea, por más de, durmiendo en sitios separados, ocho días, en 22 años, ¿no? O sea, para que veáis el nivel, ¿no? Y, bueno, pues eso. Entonces, ella tiene esa complicación en el hospital. Me llaman, me dicen que, bueno, yo estaba durmiendo, me llaman, me dicen que ha habido una complicación y que, bueno, pues que ya no está físicamente con nosotros. Yo, devastado, ¿no? Porque no era una cosa que contemplara. O sea, siempre hemos creído, los dos hemos creído, que hay algo más allá. Pero, claro, lo crees como una cosa que dices, bueno, sí, hay vida más allá de la vida, pero de momento voy a disfrutar la vida que estoy viviendo y no quiero preocuparme por esas cosas, ¿no? Y es lo típico de que siempre que les pasa a los demás, ¿no? Que a ti no te pasa. Que se mueren los demás o que les pasa... Luego te das cuenta que nos morimos todos, porque además es lo más normal del mundo y no tiene nada de malo en sí. Pero bueno, yo en ese momento pues estaba devastado, ya te digo. Además sentía como un vacío. Yo nunca había sentido eso, era un vacío interno, ¿no? Era como si... La sensación como que te hubiesen vaciado por dentro. No tenía ganas de nada, no... Y yo suelo ser una persona muy práctica y muy analítica, pero no podía, o sea, no podía. Y así estuve tres días, los primeros, o sea, los tres días desde que ya dejó este plano. Pero al tercer día, intentando dormir, porque obviamente no comía, no dormía, no dormía una hora por aquí, media hora, dormía durante el día, no tenía... O sea, estaba completamente fuera de mí, ¿no? Y el tercer día, por la noche conseguí dormir un poco, más de dos horas, dos, tres horas. Pero de repente me despierto con una sensación, una voz... No una voz, ¿por qué no? Pero algo que me estaba diciendo que tenía que llamar al hospital para informarme exactamente qué es lo que había pasado, por qué había tenido esa hemorragia, por qué si todo parecía que iba bien, por qué... Y como os contaba hace un momento, yo soy una persona muy práctica y además eso siempre le he dicho a Ana, le he dicho, mira, los problemas que no puedes solucionar, no les des muchas más vueltas porque no los vas a poder solucionar y darle vueltas no te va a llevar a ningún lado. Te va a llevar a complicarte, a estresarte, a preocuparte, cuando es una cosa que está completamente fuera de tu mano. Entonces las cosas que tú puedes hacer, que tú puedes cambiar, por supuesto, preocúpate y cámbialas y trabaja en ellas. Pero las cosas que están fuera de tu alcance no merecen la pena. Y en este caso, a mí cuando me dijeron que había tenido una hemorragia y que ya no estaba con nosotros, pues yo dije, vale, pues tampoco pregunté más porque no necesitaba saber más. O sea, la gente obviamente te pregunta, los amigos, la familia te preguntaban, ¿qué ha pasado? Y yo, pues ha tenido una hemorragia y ya está. Pero no sabes, pues no, es que tampoco... Digo, me da igual lo que me expliquen porque no la va a traer de vuelta físicamente. Entonces, ¿de qué me sirve saber más? Es eso, yo siempre he sido muy práctico en eso. Pero esta mañana, esta noche, me levanto por la mañana con esa sensación de que tengo que saber exactamente todos los detalles, qué es lo que pasó. Y en estos días yo me había quedado a dormir en casa de mi cuñado. Y les cuento a mi cuñado y a su mujer, les digo, oye, es que tengo esa sensación de que tengo... Y me dicen, pero si tú... O sea, ellos me conocen y dicen, pero eso no eres tú. A ti no te... Digo, no, no. Y me dicen, eso es Ana. Digo, pues tiene que ser ella, ¿no? Porque yo no me... Total, que llamé al hospital. Esto era un domingo. Llamé al hospital, organizaron todo para que el lunes me llamase el doctor que estuvo a cargo de ella en la UCI y me explicase. Además, como lo tienen todo documentado al minuto por minuto, ¿no? Qué pasó exactamente y qué hicieron y todo. Y digamos que me dio el lunes, hablé con él, me leyó el reporte entero qué pasó exactamente y tal. Y fue como si de repente ese vacío que sentía se llenase de vuelta. Ese vacío que había sentido por tres días, de repente se llenó. Fue una sensación de... Como que de repente, ¡buah! Te llega todo de pronto, ¿no? Y fíjate, yo me estaba quedando en casa de mis cuñados. Porque aquí en casa no quería... Obviamente tienes todas las cosas que has vivido con ella en vida. Pero en ese momento, cuando me enteré y tal, yo me di cuenta. Digo, tengo que volver a casa, tengo que volver a casa. Y estaba cenando en casa de otra amiga, ¿no? Y vuelvo a casa de mi cuñado, era ya tarde, era ya casi medianoche. Y le digo, oye, me tengo que ir a casa. Me dice, pero ahora, digo, sí, sí, es que tengo que irme a casa a dormir. Tengo que ir porque lo siento que tengo que ir. Y llegué a casa, me acosté y dormí doce horas seguidas. Fue, o sea, como que de repente... Y claro, yo ahí me quedé ya con el... ¿De dónde había venido esa voz, ese mensaje que no era mío? Yo lo tenía muy... Eso lo tuve muy claro desde el principio. Que lo que me estaba... Ese mensaje que me había llegado por la noche no era un mensaje que fuera de mi subconsciente o de un sueño mío, no, no, no. Eso me lo estaba transmitiendo Ana. Yo sabía que era Ana. Perdona, perdona una cosita. ¿A qué explicación le das a que estuvieses vacío durante tres días y de repente te llenases cuando lo que habías hecho no era una cosa que tú hubieses hecho por ti? Sino que era inspirada. Sí, sí. Yo, mi teoría, ahora obviamente, habiendo pasado el tiempo, habiendo podido analizar y habiendo estudiado mucho estas cosas, está muy relacionado con lo que dicen los budistas. En el libro tibetano de la muerte, ellos cuentan que cuando un budista hace su transición, la ceremonia que hacen, obviamente si la puedes hacer, si está rodeado de otros budistas y demás, de gente que le puede acompañar en la transición, lo que hacen la ceremonia es que se sientan al lado de la persona que está haciendo la transición, incluso cuando ya la ha hecho, a veces antes o cuando la está haciendo, y le empiezan a contar, y le van contando al oído qué es lo que se va a encontrar. Ellos le llaman el bardo, cuando mueres vas al bardo, y le cuentan cómo es dónde vas a ir, qué es lo que tienes que hacer, quién te vas a encontrar, etc. Y esto lo hacen porque dicen que hay un periodo que puede ser de tres a siete días, que suele tardar la persona en darse cuenta de lo que le ha pasado, de que ya no está físicamente en la tierra y que está en el bardo. Entonces, mi teoría, y coincide además, esto fue a los tres días, mi teoría fue que esos tres días que yo sentía ese vacío, lo que sucedió es que Ana no sabía qué había pasado, no sabía por qué ya no estaba físicamente aquí. Y estaba confundida. Y por eso, además, el mensaje que me llegó fue el de que tenía que enterarse de qué había pasado exactamente porque ya no entendía que ya no estuviese aquí físicamente. ella quería explicaciones, además que, bueno, eso también es ella, la gente que la conoce sabe que le gusta siempre, tiene que tener toda la información y lo que decía antes de darle vueltas a las cosas, que yo siempre le he estado diciendo, no hace falta que le desante vueltas, a ella le gusta darle vueltas a las cosas. Entonces, ella yo creo que lo que pasó fue eso, que esos tres primeros días estaba confundida, no sabía y quizás esa conexión que tenemos a nivel conciencia, que estamos todos conectados, todas nuestras conciencias están conectadas, esa conexión que teníamos mientras estaba aquí físicamente, al no estar aquí físicamente y ser una conexión pura de conciencia, ella no lo entendía. O sea, le costó esos tres días el entender por qué estaba allí y dónde estaba exactamente. Bueno, dónde está mal dicho, porque no es un sitio, pero en el plano en el que estaba. Esa es mi teoría. Una cosita, que es que me parece muy importante hacer hincapié aquí, porque es que a mí me parecen también muy importantes esos tres días, o mínimo un tres, tres días, en el que se le puede hacer, que antes se hacía el velatorio y son las oraciones, es una música, es explicarle que ya no está. Todo eso acompaña en ese bardo, pero actualmente te llevan, no pasan los tres días. Ahora actualmente es lo más rápido posible y hay una cremación rápidamente y no hay ese espacio. Claro que el espacio simbólico, el tres, es un símbolo, pero yo creo que hay una pérdida de ese momento muy importante en ese traspaso, ¿no? Sí, es que yo lo que creo es que antiguamente la muerte estaba mucho más integrada en la sociedad y esto era incluso cuanto más atrás en el tiempo te vas, más integrada, incluso miras a civilizaciones antiguas, ¿no? Los egipcios, incluso los romanos o civilizaciones anteriores y todas ellas veneraban a la muerte, la muerte era un proceso, la muerte no era, era un viaje, la muerte... Y según hemos ido supuestamente evolucionando, lo que hemos ido ha sido evitando todo eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, en la muerte de mi abuelo, la primera muerte que yo supe de una muerte de una persona cercana que fue de mi abuelo, pues yo tendría, no me acuerdo, tendría 10 años, una cosa así, pero nadie me quería decir nada, me llevaron a casa de mis otros abuelos, nadie te decía nada, ¿no? Y es como... Y yo lo sabía, es lo típico que a los niños no les cuentan las cosas, pero sabes en realidad que lo saben todo, ¿no? Y yo lo sabía que se había muerto, pero a mí nadie me quería hablar de ello y todo será como que me lo evitaban, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Si se ha muerto, pues que nos lo digan, ¿no? Y podemos hablar de ello. Yo creo que también es un tema que además ahora está, como tú dices, lo hemos ido, ya ni se hacen velatorios ni demás, porque ahora ese miedo a la muerte o ese no querer hablar de la muerte se ha vuelto, es incluso comercial, porque ahora si te fijas, todo es vivir más años, ponte estas cremas o come esto o haz esto otro y vas a vivir mucho más y no vas a envejecer y no vas a... Es que es lo normal, todos envejecemos, todos tenemos que pasar, es el ciclo de la vida, pero parece que no lo queremos aceptar y que queremos ser eternos y no se dan cuenta de que en realidad ya lo somos, que esto solo es un cuerpo físico, que venimos, nos vamos, pero lo que somos, la esencia de lo que somos continúa ahí, ¿no? Y tenemos esa obsesión de que queremos que la muerte no nos... Y lo que decía antes, lo de que la muerte, que yo mismo soy culpable de ello, la muerte siempre le pasa a los demás, no quieres que te pase a ti y no piensas en ello, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema sociocultural, ¿no? Que hemos ido quitando la muerte de en medio, no queremos que la muerte... No queremos hablar de la muerte, o sea, es una cosa... Todavía hay culturas y civilizaciones, ¿no? y religiones, filosofías, que hablan mucho de la muerte, pero muchas veces tú miras y a lo mejor te has pasado tu vida entera, tu vida entera, no es mi caso en este caso por todo lo que me ha pasado con Ana, pero mucha gente que te pasas la vida entera sin en ningún momento contemplar o hablar de tu propia muerte o pensar en tu propia muerte. Mucha gente no quiere, le dices a la gente, ¿cuándo ha sido la última vez que has pensado en tu propia muerte? Sobre todo si estamos hablando de gente joven o gente no, a lo mejor gente ya que está que tiene alguna enfermedad y tal, obviamente, pero gente sana, joven, no, no van a pensar en su muerte, ¿por qué van a pensar en su muerte? Y eso es erróneo, es más. Totalmente, porque es parte de la vida, la muerte es parte de la vida y es inevitable. Sí, hicieron un estudio de cuál era la, dónde, dónde, cómo era el estudio, era qué gente o en qué país era más feliz, la gente era más feliz y resultó ser una isla del Pacífico, no recuerdo ahora mismo cuál era. ¿Bhután? Puede ser Bhután, puede ser, no estoy seguro y casualmente lo que pasaba en esa isla, en esta, era una isla, digamos, una cultura más aislada, no evolucionada o menos evolucionada que el resto del mundo, que mucha parte del mundo y resulta que era una cultura en la que todos los días por la mañana dedicaban un tiempo a pensar y a reflexionar sobre su propia muerte y son la gente más feliz del mundo según un estudio. O sea, eso te dice algo porque cuando aceptas que tu muerte no es, que no es el final y que es normal y que es parte del proceso de vida, que la muerte es parte de la vida, eres mucho más feliz. Pero además es que te ayuda a disfrutar lo que tienes porque sabes que luego no lo tendrás, que se acaba. Entonces vivimos como si no se fuera a acabar nunca. Exacto. Y nos ayuda a vivir en el presente, en el aquí y ahora, en cada momento, a disfrutar el café, a oler una rosa, a pequeñas cosas que son la vida. Esa es la vida. Yo siempre, yo casualmente, ahora contaré también lo que pasó después que fue ya el hecho más significativo que me ha cambiado toda la vida, pero en realidad yo siempre he sido así en ese sentido porque yo siempre he tenido una filosofía personal, mía, desde pequeñito, desde bien pequeño, desde que yo recuerdo, que yo le llamaba la filosofía de las pequeñas metas y es que yo todos los días, en todos los momentos, tengo una ilusión por algo aunque sea pequeño, aunque sea lo más pequeño o no, pues lo que tú dices, pues me voy a tomar un café, pues mi ilusión ahora es pensar en ese café o luego voy a comer esto o voy a ver esto o voy a hacer esto otro, cualquier cosa que te haga ilusión, pero siempre, siempre tener algo que te haga ilusión y a veces tienes, obviamente, tienes preocupaciones, tienes tal, pero nunca dejar que eso sea más valioso que lo que te hace ilusión y siempre darle mucho valor a cualquier cosa, por pequeña que sea, que te haga ilusión, porque además vivimos en una sociedad también que es muy de eso, de no darle valor a las cosas y hay que darle valor a todo, cualquier cosa que hacemos, hoy por ejemplo, mi ilusión de hoy era estar aquí contigo hablando de esto y llevar todo el día dándole vueltas, no dándole vueltas, pero pensando qué bien vamos a poder hablar de esto y es eso y ahora cuando terminemos, pues ya tendré otra para más tarde o para mañana y así día tras día y disfrutar de la vida con cosas pequeñas, no necesitamos, nos venden y nos intentan enseñar que para ser feliz tienes que hacer esto, esto y esto, te lo dan ya escrito y cuadriculado y no, no, cada uno tenemos que ser feliz con las cosas que nos hagan felices por muy pequeñas que sean. Claro, es que no hay cosas pequeñas y es así, es el disfrute y valorar lo que tenemos y agradecer lo que tenemos, ¿no? Porque nos damos cuenta cuando lo perdemos, si uno puede caminar bien y se rompe la pierna, es cuando valoras la importancia de la pierna y es muy triste valorar una cosa cuando la perdemos, ¿no? Una cosa, una persona, cualquier situación, ¿no? Bueno, sigamos, sigamos. Bueno, ¿qué pasó al tercer día? Bueno, el tercer día fue el mensaje este que me llegó y luego, luego fue cuando ya volví a casa, ya pude dormir, ya notaba, o sea, yo llegué a casa y fue abrir la puerta de casa y notar una tranquilidad, una paz, una, no sé, fue como una energía, ¿no? Positiva, ¿no? Que de repente como que te abrazaba, ¿no? Y era como has vuelto a casa, ¿no? Y luego, claro, luego me di cuenta de que era Ana también, pero al principio era todo tan nuevo y todo tan inesperado que yo no me daba cuenta pero fue llegar a casa, ya te digo, no había dormido, no había comido, que para mí, yo, a mí me encanta la comida, me encanta comer, es una cosa que me apasiona, yo todos los días y yo nunca, nunca había entendido hasta cuando pasó esto, nunca había entendido eso de sentir mariposas en el estómago, sentir el estómago cerrado, todo esto de que, no, no, a mí nunca me había quitado el hambre, nada, yo siempre, siempre, siempre había tenido hambre, siempre, y estuve pues tres días prácticamente sin comer, no tenía ganas de comer ni nada, y fue llegar a casa esa noche y a la mañana siguiente me hice un desayuno de estos enormes con de todo porque tenía hambre, tenía ganas de todo, tenía, era, no sé, era una sensación de volver a casa, ¿no? Vuelves a casa y entonces ya volví a casa, ya empecé, podía más o menos dormir normal y hacer un poco vida normal, yo no estaba trabajando ni mucho menos, estuve sin trabajar unas semanas, pero entonces a partir de ahí, de esa sensación, empecé a hacerme preguntas yo mismo, digo, bueno, pues obviamente ese mensaje me ha llegado de Ana, tengo que, tengo que hacer que me lleguen más mensajes, tengo que entender y ya digo que siempre habíamos, Ana y yo siempre hemos creído en todo esto de la vida más allá de la vida y de la comunicación, es más, Ana siempre ha tenido comunicación con, siempre ha oído voces, ha visto gente, puede contar mil historias, ¿no? Pero yo no y a mí siempre me había dado un poco de envidia porque ella las ha tenido pero yo no y, pero bueno, yo con que ella me las contara yo sabía que eran ciertas, o sea, yo en ningún momento lo dudaba y yo sabía que había algo más, ¿no? pero no había tenido, bueno, o no me había dado cuenta de que había tenido experiencias que sí que las había tenido pero quizás no tan significativas como las que la había tenido, Ana, ¿no? Entonces, estos días ya empiezo a sentirme mejor y empiezo, empecé a buscar información, empecé a meditar, yo nunca había meditado pero obviamente empiezas a leer de estos temas y lo primero que te dicen mucha gente es meditar, ¿no? Meditar para poder, digamos, establecer esa conexión de alguna manera. Entonces, empecé a meditar por mi cuenta, vídeos en YouTube, música, o incluso sin nada me ponía, me sentaba en un sillón y me cerraba los ojos e intentaba meditar y notaba que, yo notaba que como que pasaba algo, no sabía exactamente el qué, pero me sentía mejor. Pero lo fuerte, lo importante vino, no sé exactamente cuánto habría pasado, yo creo que habría pasado una semana, una semana a lo mejor o diez días en total desde que tuvo la hemorragia Ana, más o menos, entre una semana y diez días. Estaba durmiendo una noche, estaba en la cama, en mi lado de la cama, o sea, yo duermo en la derecha, ella duerme en la izquierda, estaba en mi lado de la cama durmiendo y me despierto, no sé, serían medianoche, no sé, a las dos de la mañana, no sé qué hora sería, y me despierto y había estado teniendo sueños, unos sueños de estos raros que no son pesadillas pero como que no te dejan dormir tranquilo, ¿no? Y pienso, vaya hombre, yo querría, ya que estoy teniendo sueños, pues soñar con Ana, que eso es otra cosa que a mí me ha pasado mucho, que yo no recordaba mis sueños. Yo antes, alguna vez, algún sueño, pero normalmente no recordaba mis sueños. Ahora lo recuerdo, recuerdo varios todos los días, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, me vuelvo a dormir, pero me vuelvo a dormir pensando, bueno, a ver si me duermo y tengo un sueño con Ana, ¿no? Ya que, entonces me vuelvo a dormir y estoy así medio dormido y me doy la vuelta, me giro en la cama hacia la izquierda, hacia el lado de Ana y está ahí. Entonces yo me quedo sorprendido, digo, ¿cómo es posible? Y yo sé, o sea, yo estaba, no estaba despierto, pero estaba, estaba consciente, o sea, estaba lúcido, ¿no? Entonces digo, no es posible que esté aquí porque, porque ha muerto, ¿no? Entonces voy a tocarla pensando que va a estar fría. Entonces, ella estaba girada, estaba de espaldas a mí, Entonces le toco así en la pierna y se da la vuelta y me mira. Y claro, yo me quedo sorprendido porque yo esperaba, o sea, yo sabía que ella físicamente había muerto, pero estaba ahí conmigo, como si no hubiera pasado nada. Entonces, me mira y le digo, ¿estás bien? y me mira, me lanzó una mirada que no me habló, pero con la mirada me lo dijo todo. Era una mirada que por un lado me dijo, me dijo que, claro, que estaba bien, pero por otro, fue como en dos partes. En la primera, como me sonrió, como diciendo, claro que estoy bien, pero en la segunda fue más como inquisitiva, como, ¿por qué no iba a estar bien, ¿no? O sea, ¿por qué le hacía esa pregunta? ¿Por qué no iba a estar bien, ¿no? Entonces, yo ahí ya sabía que estaba bien, la abracé, la besé, y bueno, la sensación, esa sensación cuando la abracé y cuando la besé, fue tan intensa que ahora, te lo estoy contando ahora y me estoy acordando, o sea, estoy teniendo la sensación, se me pone la piel de gallina, porque la tengo ahora la misma sensación, porque mi teoría, después de estudiar esto mucho más después y demás, es que, obviamente, yo estuve con ella, pero no era en el físico, era en el etéreo, que le llamamos nosotros en nuestro canal, en el etéreo, estaba, entonces, es una dimensión o un plano en el que no existe ni el tiempo ni el espacio, si no existe el espacio, estamos hablando de que no es físico, entonces, todas estas sensaciones, todo, el tacto, el olor, el gusto, todo, cualquier sensación, no tiene limitaciones físicas, entonces, es como que, es la esencia de la sensación, entonces, ese tocarle, ese besarla, fue tan intenso, que no lo había, no lo había tenido nunca aquí físicamente, fue el abrazo y el beso más intenso que he sentido en mi vida, y lo he sentido sin hacerlo físicamente, y me acuerdo cada vez que, o sea, cada vez que lo pienso o que me acuerdo de ello, me acuerdo de las sensaciones, es como cuando tienes ese, no sé, ese olor de la comida que hacía tu abuela, no sé qué, que te piensas en ello y te acuerdas exactamente, esto es así, yo me acuerdo exactamente, en cada momento de cómo fue, y ahí me desperté, y me desperté, pero yo me desperté en ese momento sabiendo que había estado con ella, sabiendo que, lo que ya venía yo intuyendo esos días, y habiendo investigado y demás, de que hay vida más allá de la vida, en ese momento, yo me desperté sabiendo que había estado con ella, que ella estaba bien, que me lo dijo, bueno, no me lo dijo con palabras, pero me hizo entender que estaba bien y que no tenía por qué preocuparme, y entonces, desde esa mañana, mi vida ha cambiado radicalmente, o sea, si ya os digo que mi vida ha cambiado cuando me vine a Austria, que fue la mejor decisión de mi vida, después de esta mañana, de esta, no sé, hay gente que me ha dicho que es una visitación, otro que fue un viaje astral, un sueño lúcido, no sé qué fue exactamente, pero yo estuve con ella, y ya estaba bien, y entonces, yo de ahí, ya, si ya no le tenía miedo a la muerte, pero ahí ya entendí completamente que no morimos, que lo que muere es nuestro cuerpo, que nosotros como personas no morimos porque su cuerpo ha muerto y yo he estado con ella, estoy con ella, porque a partir de ahí luego hemos tenido, tenemos prácticamente todos los días comunicación e interacción y sé que están, que están con nosotros, o sea, y nosotros estamos con ellos, es simplemente que es otro plano, es no físico, nosotros estamos aquí en el físico, tenemos que disfrutar esto y aprovecharlo, pero la perspectiva de la vida me ha cambiado por completo, por completo. Yo creo que eso es muy importante y si tuviésemos ese cambio de mentalidad con respecto a la muerte, viviríamos de una manera diferente, pero a los que nos estáis viendo y que nos habéis escuchado, os habréis dado cuenta que Jorge siempre habla de Ana en presente, pero es que él firma siempre los meis y lo que sea, con Ana también, siempre están juntos en todo y me parece maravilloso, es real y es como un homenaje a Ana, un homenaje a la vida y saber que estamos juntos y es que él lo tiene tan claro y la siente tanto que es una, bueno, es un hecho muy demostrativo a los que nos estáis viendo de esa vivencia que te cambia el transcurso de tu vida, cambia completamente el sentido de la vida, ¿no? Entonces me parece maravilloso que compartas con nosotros esto. si también nos podrías contar alguna anécdota en que ella te haya dicho algo que tú no sabías o que te haya ido bien para algo. Tengo muchas, pero bueno, también quería comentar que sí, que siempre hablo en presente porque está conmigo, pero aparte porque fue ella la que cuando, aquí cuando empezó, cuando, después de eso, ya digo que hemos tenido, tenemos comunicación constante, ¿no? Y fue ella la que me vino a decir que no quería que hablásemos de ella en pasado. Dice, no, porque no, porque ella está presente. Además, a las personas que la han conocido mientras estaba aquí físicamente, saben cómo, es una persona muy pasional, pero también muy orgullosa, ¿no? Y entonces, ella quiere que hablemos de ella en presente porque está aquí. Entonces es como que no entiende por qué se habla en pasado de la gente que ya no está aquí físicamente, pero que siguen con nosotros. Entonces es ella la que me lo dice constantemente. Y como os he dicho, yo no oigo su voz, pero he aprendido que es un poco comunicación telepática por pensamientos, yo no oigo la voz, pero sí que puedo tener, muchas veces tengo incluso conversaciones con ella, ¿no? Y al poco de esto tuve un episodio, bueno, es un poco con, yo, siempre hemos creído también en la mediunidad y en la gente que tiene más capacidad porque yo creo que todos tenemos capacidad para hacer esto para, porque bueno, hay gente que me dice que no, si puedo contactar con ella quiere decir que soy medium, no, pero todos tenemos un poco de esta capacidad, lo que pasa es que los mediums tienen más, lo tienen más desarrollado y pueden, digamos, comunicarse más con esto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando pasó todo esto, yo me interesé y estuve leyendo, leyendo, viendo vídeos, podcast, etcétera, y en un momento dado pensé, bueno, pues voy a, voy a hablar con un medium, nunca había hablado con ninguno, nunca había tenido ninguna cosa de este estilo, pero dije, bueno, voy a ver si, ahora que yo he descubierto por mí mismo que sí que podemos comunicarnos, que hay una comunicación con ellos y demás, pues voy a hablar con una persona que se dedique a esto, ¿no? Para comprobarlo y para saberlo, ¿no? Para que, estaba en esta fase que también nos pasa a muchos, que ahora ya, obviamente, ya no tengo por qué, pero en esta fase de querer comprobar, de querer tener pruebas de que lo que me estaba pasando no era un producto de mi imaginación ni que lo estaba yo pensando, ni que... Entonces, contacté con un medium, me puse a buscar y el que, digamos que la intuición me dijo, venga, este, yo no conocía aquí en Australia, con un medium australiano. Y ya de inicio, bueno, pues me contó y tal, iba, o sea, me iba contando cosas exactamente, ¿no? Que eran todas, me dijo directamente qué le había pasado a Ana, yo no le dije nada, ni quién era, ni por qué estaba hablando con él, ni nada, me dijo que venía por mi mujer, qué le había pasado exactamente, o sea, yo ya ahí dije, vale, está, o sea, sabe de lo que está hablando porque está comunicándose. Pero aquí viene el dato más significativo para mí, además que esto también fue uno de los que, uno de las primeras pistas que me hizo entender lo del espacio y el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo es relativo. Me dice, el medium me dice que estaba, que él estaba viendo un, no sabía, dice, no sé si es un pendiente o un collar o una pulsera que tiene el símbolo del infinito, ¿no? El lazo este del infinito, ¿no? Y me dice, ¿tiene Ana algo así? Y yo le digo, no, yo sé todas las joyas que tiene, todas, digo, no, la verdad que no, no tiene ninguna que tenga, que tenga, porque tiene, tiene muchas joyas, muchos collares, muchas tal, pero nada, sin ningún símbolo, simplemente de, pues eso, cosas de joyería y tal, pero ni cruces, ni aro, y yo, la verdad es que no, y además luego lo pensé, fui a mirar y no, no había nada, ¿no? Y él me dice, no, pues me está llegando y además con bastante, no, lo noto bastante, con bastante fuerza y me dice, bueno, pues ya te enterarás en algún momento. Digo, bueno. Entonces, esa noche me acuesto, me voy a dormir, esto está, estoy hablando, esto había pasado ya, habría pasado un mes, más o menos, desde, sí, había pasado un mes porque estábamos, no, incluso, incluso más, incluso a lo mejor seis semanas desde que Ana había hecho la transición. Entonces, esa noche voy a dormir y me despierto por la mañana y no sé por qué me viene otra vez esta sensación o esa, no es una voz, pero vamos a llamarle esa voz que me dice, tienes que mirar debajo de la almohada de Ana. Y yo, bueno, hay que tener en cuenta que hacía ya un mes que no estaba aquí físicamente, pero los últimos dos meses de su vida física había estado en el hospital. O sea, yo llevaba tres meses en casa solo, físicamente, obviamente, y estamos hablando, pues, tenemos, en nuestra cama son almohadas individuales, pero las almohadas, pues, las mueve, las cambia, él habría lavado las sábanas varias veces, cambiado las fundas, todo. Voy a su almohada, miro debajo de su almohada, tengo la foto además por ahí, y debajo de su almohada hay un pelo suyo que no entiendo cómo puede todavía haber un pelo de ella hace tres meses que no duerme en la cama, he cambiado las sábanas, he cambiado un pelo suyo en la almohada con el símbolo del infinito, exactamente. O sea, el pelo, el pelo, el pelo, el símbolo del infinito. Muy fuerte. Entonces, yo ahí ya dije, claro, esto es lo que me estaba diciendo el medium ayer, yo no lo entendía, y ella, o sea, le había dado el mensaje antes de que llegara, ¿no? Y además, no solo fue eso, sino que esto era por la mañana, y yo había quedado con unos amigos para comer, y me estaba duchando, y luego me voy a vestir, y de repente noto esa, ahora sí que era, no era una voz, pero el mensaje era directo, porque antes era, yo sentía las, no escuchaba el mensaje, o no, pero tenía esa, no sé, como una sensación de tengo que hacer esto, tengo, pero esta vez de repente era el mensaje, como me está hablando, no es su voz, pero me está hablando, me estaba poniendo la ropa, y me dice, ¿por qué te estás poniendo eso que te queda fatal, ¿no? Y yo me miro así al espejo y digo, espera, eso no lo he pensado yo, ¿no? Y además, no solo eso, sino que encima me responde, y me dice, claro, ¿cómo lo vas a pensar tú? Porque siempre hemos tenido esta pequeña, no discusión, pero porque Ana es muy rápida, es de, tú le dices algo y en el momento, pim, pam, pim, pam, pim, sin embargo yo, como soy más analítico, más, más, más pausado y tal, a mí me cuesta, ¿no? Coger, por ejemplo, eso, la ironía y todo eso, yo tardo un poco más en entenderlo, ¿no? Siempre, entonces me dice ella, ¿cómo vas a ser tú con lo lento que eres para estas cosas, ¿no? Entonces yo me quedé así, digo, no, está claro que es ella la que me está mandando el mensaje, ¿no? Y fue desde esa mañana cuando yo empecé a entender, a poder entender cuando, cuando se comunica y, ya os digo, prácticamente todos los días, a todas, no a todas horas, pero yo puedo preguntar algo y me va a responder o estoy haciendo algo y de repente me viene y me dice, no, esto es así, esto es así, y es un poco el escucharnos, o no el escucharnos, o el, yo lo que, lo que he aprendido, que ya fue en esa primera, ese primer mensaje que tuve a los tres días, pero es que, que muchas veces pensamos que todo lo que nos llega a nuestra, a nuestra, a nuestro cerebro, que todas las ideas que tenemos son nuestras y eso no es así. Y no solo estoy hablando de Ana, sino en general, es lo que hablamos de esa, de la conciencia, ¿no? Esas conciencias que están todas conectadas, todos somos conciencias individuales y estamos todos conectados y no solo estoy hablando de personas, también hablo de animales y demás y estamos todos conectados y el problema es que muchas veces pensamos que nosotros, nosotros al final lo que somos es un filtro de nuestra conciencia, pero no solo de la nuestra, sino de las demás también. Entonces, así es como nos llegan, así es como los mediums pueden establecer contacto porque es, es a nivel conciencia, ¿no? Y nos pasa a todos, todos tenemos, todos podemos escuchar o sentir esas otras conciencias, lo que nos pasa es que nos creemos que no y creemos que todo lo que pensamos es nuestro, ¿no? Y en realidad hay mucho más, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ha sido, es que es eso, ahí fue cuando de verdad, en ese momento, en esa mañana, fue cuando de verdad, yo ya lo sentía, pero en esa mañana fue cuando de verdad me di cuenta de que iba a estar conmigo siempre, había estado conmigo siempre, pero iba a estar conmigo siempre de ahí en adelante y que era cuestión de entenderlo y de abrirme, ¿no? Y de saber cómo poder mantener la comunicación. Jorge, me planteo que claro, tú la tienes a Ana tan presente en tu vida y en cada momento que cuando hables de ella a tus amigos o en el trabajo, porque, porque seguro que saldrá, ¿qué cara te ponen? Hombre, al principio, mucha gente, pues sí, cuando hablo en presente o muchas veces gente que no la conoce, ¿no? Estoy en un sitio, estoy, y estoy hablando y tal y como siempre hablo en plural y me dice, bueno, pues irás a casa, ¿no? No, me acuerdo hace poco, tenía un evento y trabajé por la mañana y luego por la tarde tuve un evento y no me daba tiempo a venir a casa y los perros que no sé si habréis visto por aquí, tenemos dos perros, estuvieron solos en casa todo el día, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche que llegué a casa, Entonces estoy en el evento y le digo a una de las personas que organizaron el evento, le digo, no, no, es que tengo que ir a casa porque los pobres perros no han salido en todo el día y tal y dice, ah, pero no lo va a sacar tu mujer y le digo, porque yo le había hablado de mi mujer, digo, no, es que mi mujer, es que no está físicamente aquí y claro, ya les cambia el rostro y dice, ay, lo siento mucho y tal, digo, no, 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 si está, está, pero es que simplemente que no está físicamente, no, no hay por qué, porque es eso, cuando la gente le dices, no, que es que murió y tal, es como, ay, y tal, lo siento mucho y yo, no, es que no tienes que sentirlo, es más, es más, hay veces que tengo que, que soy yo, esto estoy hablando de una persona a la que no conocía Ana, pero personas que la han conocido, que soy yo las que les tengo que decir que estoy bien y que, o sea, que es al contrario, que vienen, en vez de a, supuestamente, esto al poco de pasar, en vez de venir a ayudarte, no, no, vienen como a, hay que estar triste, yo le digo, no, no, que no estés triste, que está con nosotros, que no pasa nada, tal, no, no, pero es que, yo que no, que no, y era como que, que le sentaba mal, que me lo tomase tan bien, que, que no, que no me diese, no lo entienden, no lo entienden, es como, tienes que estar triste, tienes que estar mal, ¿no? Y yo no, no voy a estar mal, ni estoy triste, porque es que está aquí, además, es que es eso, a mí, a mí lo único que me, bueno, único no, pero, una de las cosas que más me fastidia de todo esto, es que, que claro, que, ojalá estuviera aquí físicamente, para compartir todo lo que estoy viviendo ahora, con ella, físicamente, lo estoy compartiendo, pero no, pero claro, también me doy cuenta que esto es parte de lo, tenía que pasar porque tenía que pasar así, yo, yo he aprendido, a base de su, de su, de su muerte física, ¿no? Y suena un poco mal, pero es así, es, es una lección, ¿no? Y es una lección, que, que yo creo que ella, ella ya lo sabía, porque ella, como ya os he dicho, ella siempre ha tenido más comunicación, y ella lo tenía muy claro, y es más como, incluso, como, como te he dicho, tuvo una ACM, que yo creo, dándole vueltas, creo que incluso tuvo más anteriormente, que no, no, que no me quiso contar, porque para estas cosas, ella muchas veces no quería hablar de ellas, ¿sabes? Yo sabía que le pasaban cosas, más, fuera de lo físico, pero no me las contaba, no me las contaba, estando aquí físicamente, ahora sí, pero, pero aún así, ahora también me, porque eso es otra, eh, mucha gente piensa, ¿no? Que cuando, cuando ya dejan este mundo físico, como que son, se convierten en, en seres divinos, que todo es paz y felicidad, y todo es, no, no, la personalidad la mantiene en la misma, o sea, ella, siempre ha sido una persona, muy, mucha ironía, muy bromista y tal, y sigue siendo igual, estando allí, que estando aquí, y, y a veces discutimos, a veces, eh, eh, tenemos pequeñas peleas, porque no estamos de acuerdo en cosas y tal, y no está aquí, pero, la personalidad no cambia, la personalidad, es, es lo que decía, esa conciencia, estamos en una conciencia global, en la que estamos todos juntos, pero cada conciencia individual, es individual, y siempre está ahí, luego, tienes, eh, no, las teorías de las reencarnaciones y demás, que vuelve y vuelve otra vez y demás, pero la conciencia, la esencia de lo que somos como persona, eso, es, es inmortal. ¿Y te ha explicado algo de la vida que lleva en ese otro plano? Sí, a ver, ella, lo que, lo que me viene a contar, me dice que es complicado explicarlo, porque aquí estamos, aquí lo reducimos todo a las cosas físicas, entonces, cuando estás allí en un sitio, es que está mal dicho, no están allí porque no es un sitio, no estás porque no es un sitio, pero no tenemos, nuestro lenguaje no nos permite explicarlo, ¿no? y no es, no hay tiempo ni, ni, ni espacio, es como que, dice, al final, eh, además, mira, hicimos un, hicimos un, hicimos un vídeo en Somos Conciencia, hace poco hablando de ello, es, o sea, a mí lo que me dice ella es que, eh, digamos que tú, la realidad la creas tú allí como tú quieres, es más, ha habido momentos en los que, eh, me ha enseñado, eh, la casa que siempre hemos querido tener, que nunca hemos podido comprar, pues cuando la, la veo en, porque lo que he hecho mucho también es, aparte de la meditación, también, inducir sueños lúcidos y viajes astrales y demás, en los que no siempre he podido hacerlo, cuando, cuando quiero, pero sí que, eh, he aprendido a, a varias técnicas para, por momentos, poder, poder estar con ella, en el, en, en, en ese, astral o bardo, como queráis llamarlo, y me ha enseñado esa casa en la que, en la que, y me, y me, y me dice, mira, aquí podemos tener la casa que queremos, porque aquí todo es, lo, lo haces tú, o sea, y, y yo sí me he dado cuenta de eso, porque, ahora analizando mis sueños y, y experiencias y meditaciones y demás, me doy cuenta, que siempre, voy a los mismos sitios, y son sitios que no son sitios, que existen aquí en este mundo, o sea, yo hay, hay ciudades, edificios, casas, que, que son recurrentes en, en, en mis sueños y en mis experiencias astrales y demás, pero no están aquí, pero me doy cuenta que es porque yo las creo, y las mantengo, o sea, porque es ese, ese, ese etéreo, es, es lo que, es lo que cada uno, de la manera que cada uno queremos que sean, o eso, o eso es lo que me ha dado a entender, obviamente, esto es todo interpretable, porque, es, es lo que yo entiendo, ¿no? Pero puede que otra gente, pues piense otra cosa, ¿no? O haya tenido otra experiencia diferente, que le diga otra cosa. ¿Nos podrías contar su ECM? Por favor. Sí, mira, esta es la que, la que yo fui testigo de esa ECM, porque yo ya digo que creo que tuvo otra, pero la suya, esto fue un par de días antes de hacer su transición, porque ella estaba, estábamos en el hospital, y, y estaba, el, el cáncer que tenía ella, tenía metástasis, pero la estaban controlando, había tenido, le había llegado a, 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 a algunos huesos, pero le habían hecho varias operaciones, ya le habían, le habían estirpado parte del hueso, le habían puesto placas, y estaba, recuperándose bastante bien, pero lo que le pasaba es que tenía un, tenía, un, le había tenido fluido en los pulmones, y, y con el drenaje se le había infectado, el, el drenaje, y entonces esa, esa infección, estaban esperando a que se le ocurriase esa infección, para, para hacerle, para sacarla del hospital. Entonces, una noche, que, casualmente, o no, porque ya sabemos que las casualidades no existen, esa noche yo me quedé a dormir en el hospital, porque ya llevaba, pues prácticamente dos meses, y, y estaba, y, y conseguí que las enfermeras, ya las conocía, porque yo estaba allí todo el día con ella, pero me venía a casa a dormir por las noches, y ahí conseguí que las enfermeras me dejaran quedarme a dormir en una silla al lado, ¿no? en un sillón, y me he quedado a dormir con ella, y de repente, la noto, me despierto, era, no sé qué hora sería, la, la una a las dos de la mañana, y la noto que está, que está muy, muy, muy pálida, entonces la miro, y está muy fría, llaman a las enfermeras, digo, oye, que es que está muy fría, y la empiezan a mirar, y efectivamente tenía, la temperatura le había bajado, no tenía fiebre, sino todo lo contrario, le estaba bajando la temperatura, y no sabían qué eran, llaman a, esto es a las dos de la mañana, llaman a los, a los, a la gente de la UCI, vienen, vienen a ver, mientras tanto le están poniendo, le pusieron unas, unas mantas térmicas para, para subirle la temperatura, y no había manera, no le subía la temperatura, ¿no? Entonces, vienen los doctores de la UCI y tal, la están mirando, no saben qué es, no saben qué es, y al final dice, bueno, vamos a bajarla a la UCI, porque hay que, hay que, hay que mirar a ver qué, qué es lo que le pasa, y aquí no podemos en, en la, en planta, ¿no? Entonces la, la bajaron, ella se estaba, se estaba quedando, me decían, manténla, manténla despierta, ¿no? Yo la hablaba en español, obviamente, yo le decía, venga, Ana, tranquila, ¿qué tal? Y ella se intentaba mantener despierta, pero me decían, procura que no se duerma, que no es bueno que se duerma, y ya, total, llegamos a la UCI, y ya vienen los, la gente de allí, de la UCI, y están ahí, bueno, no sabía, ocho doctores virando, va, va, y ya, me quedo fuera de la habitación, y viene el jefe, y me dice, mira, ya sabemos exactamente qué es lo que es, y lo vamos, y va a estar bien, ya la vamos a estabilizar y tal, la vamos a sedar, pero va a estar bien, tú tranquilo, que va a estar bien, me dice, mira, vete a casa, duerme en casa, ven por la mañana, porque la vamos a sedar ahora, y no vas a poder, no vas a poder estar con ella, y digo, bueno, total, voy afuera de la UCI, y no podía, yo no me podía ir a casa, yo estaba, yo tenía que verla, entonces, vuelvo a llamar a la hora, dando vueltas ahí, entro otra vez, le digo, oye, puedo ir a verla y tal, y me dice, sí, sí, pero está tranquilo, que está sedada, digo, bueno, ya, pero yo quiero ir a verla, entonces, voy allí, y estaba ahí sedada, le doy un beso, y le digo, joder, vaya susto que no se has dado, y tal, estaba allí la enfermera que tenían en la UCI, y me dice, no, está bien, tú tranquilo, pero lo de que estaba sedada, me lo decían constantemente, porque como que así no, como que no tenía, no sentía dolor, luego me enteré que lo que le había pasado, era que la infección, el problema es que le habían estado dando antibióticos para la infección, y le habían afectado el riñón, y entonces el riñón había entrado en, en paro, y le había, estaba, o sea, estaba prácticamente, porque estaba en el hospital, si no llega a estar en el hospital, pues probablemente no, no lo hubiese contado, pero le, le pudieron, le pudieron controlar, y luego al día siguiente ya está bien, bueno, pero el caso, estaba sedada, y me dice la, la enfermera, me dice, mira, vete a casa, duérmete, date una ducha y tal, y vente, porque hasta, hasta mediodía o por la tarde no va, no se va a despertar, digo, ah, vale, bueno, me voy a casa, fui a casa, me intenté dormir un poco, que no pude, me di una ducha y tal, y luego saqué a los perros, y luego a mediodía, eran las doce, y voy al hospital, y me dice, y le digo, ¿está despierto? y me dice, no, pero está ya dentro de una hora o así, bueno, pues me quedé ahí leyendo un libro y tal, y ya a la hora empieza a despertarse, ¿no? Se empieza a despertar, y me acerco, y le digo, vaya susto que nos has dado, y me dice, si eso ya me lo has dicho, y yo en ese momento no me di cuenta, y digo, ¿cómo que te lo dices? Dice, sí, me has venido esta mañana, y me has dado un beso, y me has dicho que vaya susto que os había dado, y entonces, yo en ese momento no me di cuenta, yo esto me di cuenta meses después, cuando empecé a investigar todo esto, ya empecé a investigar las ECMs, y a leer libros, y claro, me di cuenta que ella estaba completamente sedada, ella no, y además tenía una máscara, no podía ni haberme visto, ni haberme oído lo que yo le dije, pero me lo dijo, y entonces yo, ahora, luego ya teniendo esa comunicación que tengo con ella, yo le pregunto, le he preguntado, oye, tú lo que te pasa es que ahí tuviste una ACM, o sea, tú ahí viste, porque su madre había fallecido, dos años y pico antes, y ella siempre ha estado muy unida con su madre, y yo le digo, y tú tuviste una ACM, y seguro que viste a tu madre ahí y todo, y viste que estaba todo muy bien y tal, y entonces, ella siendo también como ese, que ya os digo, que la personalidad la mantienen, me dice, no te digo que no, pero tampoco te digo que no, digo, bueno, pues eso es que sí, y yo lo que le sonsaco, ella lo que no quiere, es que piense, que digamos, que eligió cuando tuvo la ACM, y luego ya sabía lo que pasaba, lo que pasaba después, ya habiendo tenido prueba fehaciente, de que no mueres, de que vas allí, que entonces, que como que eligió ir allí, en vez de quedarse aquí, si lo pudiera elegir, y yo le digo, le digo, oye, si para mí ningún problema, si, porque además es una cosa, que es muy constante, en la gente que tiene ACM, que luego, muchos de ellos, no quieren volver, o se enfadan, porque les han reanimado, y yo le digo, yo le digo, oye, si estás ahí mejor, oye, pues por mí perfecto, a mí no me tienes que dar explicaciones, de nada, y eso es una cosa, que también yo le he dado muchas vueltas, que es como, yo, el problema que pasa, con la muerte, de seres queridos, y de familiares, y demás, es un poco, el egoísmo que tenemos, porque en el momento que entiendes, que ellos están mejor donde están, si tú, si tú quieres a una persona, si tú le amas, el amor es el querer lo mejor para esa persona, y si esa persona va a estar mejor allí que aquí, entonces tú lo que tienes que estar es contento, pero lo que queremos es que estén con nosotros, porque es lo que queremos nosotros, no es por ellos, es por nosotros, es ese egoísmo, nosotros somos los que queremos que estén aquí, porque queremos que estén conmigo, con nosotros, pero no porque queramos que ellos estén mejor, porque si ellos están allí mejor, ya está, no tienes por qué preocuparte, y yo se lo digo siempre, y lo que pasa que, claro, depende de la persona, pues ella, creo que se siente un poco culpable, de haber entendido que había allí, y haber, en cierta manera, elegido quedarse allí, pero yo ya digo, y bueno, si al final, nos encontraremos todos en el mismo sitio, y el tiempo luego, como es tiempo relativo, puede que pasen en 40 años aquí para mí, pero 40 años, cuando no existe el tiempo, que son 40 años, no son nada. Jorge, ¿y cómo viven, o cómo han vivido, vuestros hijos, el que tú lo hayas vivido así? ¿Ellos también han tenido, estas sensaciones, apariciones, no? No, no tan, obviamente, no tan, digamos, tan, fehacientes, como las que yo he tenido, pero sí que han tenido experiencias que les han hecho ver, y aparte, lo que yo les he contado también, porque ellos también me conocen, saben perfectamente, que yo creo que es otra de las, de las cosas positivas, que yo siempre he sido una persona muy, que no me da por exagerar, ni por inventarme cosas, ni nada por el estilo, ni contar cuentos, entonces, cuando yo he contado todo esto, no solo a ellos, sino a la gente, a los amigos, en mi trabajo y demás, a la gente que se lo cuento, todas las experiencias que he tenido, en ningún momento dudan de que sean, de que sean experiencias reales, ¿no? Porque saben que yo no, yo si fueran, eso, si fueran alucinaciones, pues yo les diría que he tenido alucinaciones, pero es que no lo son. Entonces, con ellos, aparte de que ellos han tenido también, pequeñas experiencias, en el sentido de, bueno, de, de pedir, ¿no? de, oye, pues Ana, pues si me escuchas, hace esto, ¿no? Y, o da un golpe, y ha dado un golpe, y cosas así, ¿no? Cosas que son más, no son tan, tan, quizás tan impresionantes, como las que me han pasado a mí, pero suficientes, juntándolo con lo que yo les cuento, para que ellos, ellos sepan que, que está ahí, bueno, tengo una, tengo una más, que te tengo que contar, porque esa, esa sí que nos pasó con ella, y fue, fue al poco también, esto fue ya, había pasado, pues un, sí, fue al poco, o sea, yo ya había tenido esa visitación de ella, pero, fuimos a casa de una amiga, que tiene una casa con un jardín muy grande, de su mejor amiga, Rosa, fuimos a casa de Rosa, y organiza, entre ella y otras amigas, organizaron, lo que le llamaban, el círculo del amor, y era, y con una, otra amiga, bueno, conocida nuestra, que ella y el marido hacen, tienen una, un grupo espiritual, y hacen este tipo de cosas, ¿no? Hacen también meditación, grupos de meditación, y demás, y, y hacen estos, dedicatorias, en vez de acompañamiento, ¿no? Más que, más que, que duelo, ¿no? Es acompañamiento y celebración, ¿no? Entonces, sí, y lo organizaron allí, en casa de Rosa, y pusieron, en, él es músico, el marido es músico, entonces lo hacen con música, también, y hacen, hacen una meditación, con música, ¿no? Y con, también como con mantras, y demás, ¿no? Estuvo, estuvo muy bonita la ceremonia, pero la cuestión es que pusieron, esto fue en el jardín de, de la casa, y pusieron en el centro del jardín, una, una manta, con unas fotos de Ana, unas velas, incienso, y unas cartas, no cartas de tarot, sino cartas espirituales, con mensajes espirituales, ¿no? Pusieron así unas cuantas cartas ahí, en el centro, y nos sentamos todos alrededor, habría, éramos unas, veinte, veinte personas, o veinte y algo, y yo me senté en un pequeño sofá, con, con nuestros dos hijos, con Joel y Yoso. Eh, yo, a pesar de que ya había tenido, este, esta visitación y tal, fue un momento súper emotivo, y, y yo no, no paraba de llorar, eh, no, no podía parar de llorar, yo que además, además a mí me cuesta mucho llorar, pero yo esos días lloré mucho, y ahí, y aunque, a pesar de que yo lo sabía y tal, pero, no sé, ahí, ahí sí notaba esa presencia, y yo era, entonces yo estaba llorando, y, y nos sentamos todos, eh, en este círculo, nosotros en el sofá, y empezamos a, bueno, eh, la gente que lo organizaba, nos, nos, nos va guiando, ¿no?, para, con una canción, nos dice, bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a meditar, vamos a pensar en algún momento que hayamos tenido, cada uno con Ana, que es el momento que recordemos con ella, y, y vamos a, y en ese momento, mientras estábamos todos con los ojos cerrados, y esta Nancy, que era la que lo organizaba, está, digamos, haciéndola, guiándonos en, era un tipo de meditación, cuando terminamos, y abrimos los ojos, viene, viene hacia nosotros, y nos dice, mira, mientras estábamos todos con los ojos cerrados, habéis notado un viento, y es cierto, había venido una ráfaga de viento de repente, así, pero en un segundo, y se fue, y nos, y viene hacia nosotros, y nos, y nos, y nos, y nos señala, a los pies, donde estábamos, yo y nuestros dos hijos, y a nuestros pies, había una carta, de las que había en el centro de, en, en, en la manta, que habíamos puesto esas cartas espirituales, una carta, se había volado, las velas no se habían apagado, el incienso no se había apagado, pero se había volado una carta, y estamos hablando a lo mejor, cuatro metros, cuatro o cinco metros, y había volado la carta a nuestros pies, y cojo la carta, me dice, mira, cógela, porque se ha volado ahí, cojo la carta, y la carta pone, amor eterno, y ahí, nos miramos los tres, estábamos llorando los tres, y nos miramos los tres, y, y, y supimos que, que eso no era casualidad, que la carta nos lo había dejado ahí ella, ¿no? Y, y, y además, porque eso, porque ella es muy de, de, de su familia, de, de sus hijos, y, y, y conmigo, ¿no? a, entonces, ahí, yo ya tenía mis pruebas, pero ahí también yo creo que a ellos le, le, y, y muchas veces, todos estos temas que me han pasado, yo les cuento, pero no les cuento todo siempre, porque sé que hay cosas, ellos son, están ahora mismo, pues, tienen su empresa, trabajan mucho y demás, y, y, y simplemente lo suficiente para, para que ellos, ellos, ellos saben, ellos sienten que, que está con nosotros, ¿no? Es más, tuvimos una nieta hace, acaba de hacer hace poco un año, o sea, que la nieta ya, Ana no estaba aquí físicamente, pero, ellos saben perfectamente que, que ella está constantemente con su nieta también, y que, y que le está, además, mira, otro, otra, la nieta, la mujer de, de, de nuestro hijo, ella es australiana, no habla, no habla español, eh, la nieta Siena, eh, bueno, eh, él, le viene la mujer, a Joel, a nuestro hijo, y le dice, eh, Joel, ¿qué es Yaya? Y dice, Yaya es abuela, dice, es que es la primera palabra que ha dicho la niña, no hablaba todavía, con meses, ocho, ocho meses, y la primera palabra que dijo fue, Yaya, pero nunca lo había oído, porque Yaya, o sea, Joel, nuestros hijos, a su abuela, a la madre de Ana, siempre le han llamado Yaya, porque era la abuela, y la niña, sin haber, sin, todavía sin hablar, sin saber, obviamente, sin saber español, sin la madre saber español, su primera palabra, ha sido Yaya, cuando aquí en Australia, los bebés no dicen Yaya, dicen Daddy, o Mami, pero no dicen Yaya, y ella la primera palabra que dijo fue Yaya, y ahí, y me lo dijo a Joel y me dice, está claro, ¿no?, porque, ¿a quién se lo está diciendo?, y sí, sí, él lo tiene muy claro también, sin tener tantas experiencias, pero saben exactamente que, que siguen con nosotros. Impactante, impactante, me encanta, y para terminar, ¿qué les dirías a las personas que nos están viendo y escuchando? Pues, lo que acabo de decir, que siguen con nosotros, que nosotros, o sea, que la muerte es solo, la muerte es solo un, un paso más en, en la vida, la vida, no es solo esta vida física, nos pensamos que todo es la vida física, pero hay mucho más, antes y después, y, y como decimos en, en el canal siempre decimos lo mismo, a la muerte, no hay que tenerle miedo, pero hay que respetarla, porque, obviamente, eh, la muerte, como, como acto físico existe, morimos físicamente, y lo que tenemos que hacer, es disfrutar de esta vida, vivirla, eh, al máximo, sin, sin exagerar, o sea, sin, pero vivirla al máximo, disfrutarla, buscar siempre, la paz, el amor, la felicidad, que a veces no se puede dar, que también hay muchas cosas negativas en la vida, y a veces piensan, también tenemos que tener todas esas experiencias, tanto las positivas como las negativas, para, para enriquecer nuestra conciencia, nuestra alma, ¿no? Y para, que es lo que en realidad, en el fondo somos, ¿no? Y eso, que no le tengan miedo a la muerte, y también lo que, lo que siempre digo es, que intenten abrirse, incluso tener experiencias, que les puedan acercar a, a entender todo esto, todo siempre, lo digo desde el, desde la, o sea, con la salud por delante, y demás, pero simplemente, pues eso, meditación, o, o leer, o, o ver vídeos, o, el simple hecho de, de interesarte por ello, ya te está abriendo la mente, y en el momento, y llega, y siempre, y poca gente conozco, que hay, que se haya metido en esta aventura, que no, que, que fueran escépticos antes, y que no se hayan convertido, porque han descubierto, que sí, que había mucho más, o que por lo menos, abran la posibilidad, porque mucha gente que, que cerrados, que no, no, es que morimos y no hay más, y cuando les presentas con las evidencias, y van ellos, y miran, y ya es como que, bueno, pues a lo mejor tienes razón, digo, bueno, pues ya, ya vas por el buen camino, ¿no? o que, o que vean también, o que lean cosas como lo que hacéis vosotros en Iclovi, o en Somos Alma, ¿no? Ves tres, cuatro vídeos de los que hacéis con las, con las ECMs y demás, y, y es imposible que, que no, que no te cambie la opinión. Al menos te pone un interrogante para que busques, ¿no? Claro. Pues, muchísimas gracias, Ana, que ha estado presente aquí, todo el rato, y Jorge por estas experiencias tan bonitas de vida, porque muerte y vida son vida, son parte de lo mismo, del mismo, del mismo hilo conductor, ¿no? Exacto. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ti, Luján, el placer ha sido nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!